Bueno, creo que en esta recorrida hemos visto miles de compañeros y hoy estamos acá, venimos de José Cepaz, de estar en el barrio Las Casitas, en barrios como Frina, donde pudimos discutir y ver lo mismo que seguramente sufrirá en General Rodríguez y en los miles de compañeros que hemos saldado en estos días, que es una realidad que el 70% de la mayoría de la gente no llega a fin de mes, hace penuria o lucha por llegar a fin de mes y eso significa la necesidad de encontrar o recuperar derechos que eran habituales, un derecho al trabajo, un derecho a la educación, a la salud, pero sobre todo terminar con el hambre y la pobreza, eso significa una planificación de un proyecto alternativo. En la provincia de Buenos Aires hay 21 empresas sobre 25, de las 25 más grandes, 21 son extranjeras, concedan y se extranjerizan las riquezas. En cambio en la provincia no se hace absolutamente nada para recuperar la capacidad productiva, la riqueza para ponerlo en servicio a nuestro pueblo. Es una inmoralidad el hambre y la crisis educativa, sanitaria y previsional en que nos encontramos. Entonces nosotros apostamos a que haya representantes genuinos en los consejos deliberantes que en la legislatura provincial y nacional. ¿Por qué? Porque los concejales están para levantar la mano aprobando cualquier informe del intendente, cualquier rendición de cuenta. En la legislatura provincial el partido renovador, el GEN, los peronistas votan el presupuesto de la Vidal, de la gobernadora y a nivel nacional se vota el pago de los holdouts, se aprueba los ajustes. No hay ningún cambio sustancial, podrá haber parodia para hacer muchas cosas opositoras, pero a la hora de gobernar gobiernan todos con el mismo plan, que significa hambre para nuestro pueblo. Ávila, debe ser dura la lucha en este momento porque, digamos, desde un montón de lugares, las consultoras, las encuestadoras están apuntando a 3, 4 fuerzas. Digamos, debe ser para poder revertir eso, debe ser complicado, ¿no? Sí, es cierto. Varios ya me han llamado planteando, ni siquiera figuran otros. Y yo digo que también las encuestadoras instalan candidatos, ¿no? Y es parte de un mismo juego, de un mismo sistema. Por eso creo que Las PASOS es algo, digamos, que para lo único que sirve es para gastar mucho dinero del Estado, que podría estar invertido en otras cuestiones. Y yo te quería agregar que me parece que hay algo que es esencial en todas las instituciones y que este gobierno que se presentó como un cambio y ha defraudado ya mucha gente, no cumple para nada, que no es ni siquiera, o sea, la transparencia de los actos de gobierno, que no existe, pero tampoco la apertura de los organismos, digamos, poder llevar la voz de la gente a los consejos deliberantes, a la Cámara de Diputados, y creo que nosotros lo hemos hecho en cierta manera en algunos temas de debate que tienen que ver, por ejemplo, con discapacidad, lo que fue el debate de cannabis medicinal, en lo de fibromialgia, digamos, en donde hubo temas que directamente fueron en recorrido inverso, surgieron de la población hacia el Congreso. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos seguir haciendo esto y llevar esas necesidades de la gente a que se definan en el Congreso con la mirada puesta en el ciudadano.